Nada te faltará, te lo digo de corazón, cuando se quiere, se quiere liberarte, cuando se ama, también. ¿Qué lo dice? ¡Chacarobis! ¡La Nueva Guerra! Quiero volver a ti, nada te faltará, mi cariño está, tan dulce como ayer, extraño tu mirar y tu dulce besar, tu mando enrojecer al atardecer. No me nieves tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. Quiero saber de ti, porque mi corazón, prescindió lo fatal dentro de tu corazón, extraño tu mirar y tu dulce besar, tu mando enrojecer al atardecer. No me nieves tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir. No me nieves tú, volver a ti, amor, que sin ti, vivir no es vivir.